Bueno, ahora vamos a ver los precios de los quesos. Miren, hasta el fondo, acá es un lugar donde venden los quesos a un precio súper económico. A ver, vamos a ver, este es un Gauda. Miren, 48% en grasa, 400 gramos. Imagínate, 1.79, es un regalo. Y bueno, casi todos van por ahí. En cajas, en estas presentaciones. Oh, mira, de todo, con nueces. Mira este de acá, 75 céntimos con nueces. Este de acá es con camarones. Imagínate, con hierbas, 1.15. Y bueno, algo que tampoco me puedo creer, ¿no? Es esto de acá, el camembert, que es un queso caldo. 79 céntimos, imagínate. Y este trozote de, miren este queso. Ya está a 2.29 porque cuando tiene esta etiqueta roja es porque está por vencerse. 300 gramos, imagínate. Mira este que es lindo. Ahora, un piqueíto, 179. A ver, ¿qué otro más hay? Este de acá también es un regalo. Mira este de acá. Pais, que es 200 gramos, 99 céntimos. Mira este de acá. Es uno más lindo que el otro. Ah, este es con pimienta de todos los colores. 1.29. A ver, a ver, a ver. Y mira las presentaciones. Este de acá. Ah. Cuac. 1.99. Y este también es un regalo. Mira. Para hacerlo así tipo ensalada. 85 céntimos. Y esto también es mozarella. Mira, es una bola de mozarella. Ahí, bio. Imagínate, 62 céntimos. Así que, ya sabes. Si vienes por acá, el queso es una delicia y súper económico. Mira este brito. 1.19. Este de cabra. 2.19. Y bueno, ya sabes, los precios de los quesos están 1, 2 euros. Increíble. Y esto ya tampoco lo puedo creer. Que es azul. Vamos, fíjense.